Claro. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse a nuestro webinar sobre inmigración inteligente y gestión eficiente con Proterra FlexGage. Mi nombre es Daniela París y yo trabajo en la parte de Business Development en Proterra. Nuestros expositores de hoy son Johnny Mesa, nuestro director de servicio de la oficina de la TAM y Hans Han, arquitecto de soluciones de SAP para AWS. Iniciaremos el webinar con un pequeño resumen sobre Proterra. Bueno, Proterra tiene más de 20 años en la industria. Somos 100% especializados en SAP. Somos SAP Global Partners. Tenemos 7 certificaciones SAP. Además de ser partners de SAP, somos partners de AWS y estamos en su programa de MAP, que significa básicamente que somos expertos en la migración y gestión de aplicaciones y relacionadas en AWS. Nuestros headquarters se encuentran en Chicago, pero tenemos oficinas también en Europa y en la TAM en Perú. Tenemos un delivery, un modelo de delivery 24-7 global. Somos la primera compañía en operar, un sistema en production en la nube pública. Lo hicimos en el 2012. Tenemos más de 500 proyectos de migración exitosos. Gestionamos más de 2,500 sistemas y tenemos más de 150 clientes. Proterra es el partner ideal, ya que con la ayuda de nuestra herramienta FlexBridge, en la que Johnny va a explicar más a fondo luego, podemos ayudar a su empresa a mejorar los costos y mejorar la agilidad, siempre teniendo en cuenta los objetivos de transformación y para así dar siempre soluciones con valor. Nuestra cartera de soluciones se encuentra en migración y gestión de aplicaciones SAPI relacionadas, transformaciones digitales en la nube y migraciones lift and shift para HANA y S4HANA. Ahora los dejo con Hans para que nos hable más sobre AWS. Muchas gracias, Daniela. Johnny, un placer estar aquí en la casa de Protera para dar este webinar. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Permítanme tantito. Ya saben que esto es siempre una cuestión logística. Y nada más si me pudieras confirmar, Dani, si ahorita se ve mi presentación. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Hans. Yo soy arquitecto de soluciones para SAPI en AWS México. Y pues voy a platicarles un poquito acerca de por qué llevar cargas SAP hacia AWS. En realidad, todo empieza pues obviamente con ciertas necesidades que tienen los clientes que quieren cubrir. Y algunas de ellas, vamos a revisarlas en este momento. Obviamente, una parte o una razón importante de los clientes para llevar sus cargas SAP hacia AWS es obviamente la reducción de costos. Sin embargo, también hay otros clientes que están en el camino de la transformación digital y quieren implementar lo que es S4HANA. Y esa también es una razón por la cual los clientes deciden llevar sus cargas SAP hacia AWS. Hay otros que están buscando mejorar la agilidad y la productividad de sus empleados. Otros quieren o buscan mejorar lo que sería la seguridad y la resiliencia de la aplicación. Sabemos que tener seguridad en sitio pues es un trabajo importante. Requiere de muchos recursos, tanto económicos como de personal, el poder asegurar lo que serían las cargas SAP en sitio. Hay otros que se encuentran justamente en el momento en el cual pues sus contratos de hardware terminan y están buscando obviamente una alternativa. Hay otros que están buscando lo que sería incursionar en todo el tema de analíticos, revisar y cruzar sus datos que provienen de sistemas SAP con otro tipo de sistemas. Todo este tema de los data lakes, por ejemplo, y pues no hay mejor lugar que hacer data lakes en AWS. Y hay otros que están buscando mejorar obviamente el desempeño de su aplicación, hacer uso de todas las ventajas que da la nube, como por ejemplo el tema de autoescalamiento, la agilidad y la elasticidad, por ejemplo. Y bueno, al final habrá otros que están buscando hacer uso de soluciones de industria. Obviamente habrá clientes cuyas razones sean una mezcla de estas que estamos viendo. Algunos igual sí se encuentran buscando una reducción de costos, pero también quieren mejorar la seguridad, etc. Y podemos ver una combinación de todo esto con nuestros clientes. Una parte importante a mencionar es que la relación que llevamos con SAP no es una relación que empezó el día de ayer. Básicamente es una relación que tiene ya bastantes años. Empezamos con SAP como nuestro cliente y después nos volvimos partners. Pero desde el 2008 ya estamos ejecutando aplicaciones de SAP como son, por ejemplo, el suite on NIDB. Y de ahí vamos junto con SAP de la mano por el camino que el mismo SAP va llevando en cuestión de su innovación. Lentamente empieza a incursionar SAP en temas de la nube. SAP empieza y más bien saca lo que es la base de datos en memoria HANA, la cual obviamente ya desde casi sus inicios está soportada para correr en AWS. Y junto con AWS, pues bueno, otras opciones que tiene SAP en la nube, como por ejemplo con CUR, que de por sí ya se ejecutaba en AWS, pues al atirir la SAP, pues también continúa con nosotros. Y así es como lentamente vamos ayudando a más clientes, ¿no? Desde empezando con 10 clientes y actualmente pues llegando ya a más de 5,000 clientes a nivel mundial que ejecutan sus cargas SAP con nosotros. Y la parte interesante es que junto con SAP, pues innovamos para certificar cada vez más instancias que puedan ejecutar las soluciones de SAP con nosotros. Aquí nada más algunos ejemplos de estos más de 5,000 clientes que están ejecutando sus cargas de SAP con nosotros. Una parte interesante de mencionar es que un poquito más de la mitad de estos clientes están ejecutando alguna forma de HANA, ya sea a través de estar ejecutando S for HANA, BW on HANA, perdón, for HANA o simplemente el HANA solo. Y pues bueno, esto es simplemente una muestra de la confianza que los clientes tienen en nosotros para poder ejecutar sus cargas, ¿no? Y pues no está de más esa confianza que obviamente pues este Gartner reconoce en AWS como líder de cloud ya por el décimo año consecutivo. Otros analistas, ¿no? Como por ejemplo ISG, pues reconocen en AWS este liderazgo para todo lo que tiene que ver con SAP HANA. Adicional de que también dentro de su análisis, pues nos menciona como de los únicos proveedores de nube que cuentan con un programa de competencia para sus partners. Es decir, nosotros certificamos a nuestros partners en la competencia de SAP y con eso, pues bueno, el partner se diferencia, ¿no? Y pues obviamente Protera es uno de ellos, ¿no? Y que tienen esta competencia de SAP. Es decir, que estos partners, bueno, no solamente han demostrado su conocimiento en AWS, sino el conocimiento de ejecutar cargas SAP sobre AWS. Algunas ventajas o beneficios que han visto los clientes. Este es un estudio que toma las opiniones de clientes que llevan un año ejecutando ya sus cargas SAP en AWS, incluso hasta dos años. Aquellos que ejecutan ya por un año sus cargas SAP con nosotros, pues han reportado en efecto, sí, el tema de mejoras en costos, pero también el tema de la mejora en la eficiencia, la mejora en la innovación. Finalmente, AWS cuenta con más de 175 servicios de los cuales se pueden apalancar los clientes para iniciar su camino hacia la innovación, ya sea IoT, Machine Learning, etcétera. Perdón. Adicional, una parte importante es la mejora en la disponibilidad del sistema, ¿no? Han reportado una mejora. Y conforme pase el tiempo, es decir, si aquellos clientes que ya están ejecutando sus cargas SAP con nosotros ya más de dos años ven una mejora en estos rubros todavía mayor. Y no está de más porque finalmente la razón de que los clientes pueden llegar a ver este tipo de beneficios radica directamente en cómo está concebida nuestra infraestructura. La infraestructura de AWS consta de regiones que no son más que localidades geográficas donde tenemos presencia. Actualmente contamos con 25 regiones activas y cada una de estas regiones está compuesta por al menos dos zonas de disponibilidad. Y me voy a volver aquí un poquito técnico, pero voy a tratar de no hacerlo tanto. Pero el tema es que puedan ustedes reconocer que el hecho de que la infraestructura esté creada de esta forma, es decir, una región tiene al menos dos zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad no son más que centros de datos discretos. Y cada zona de disponibilidad está separada de la siguiente zona de disponibilidad por 100 kilómetros de distancia aproximadamente, que son 60 millas. Y eso nos va a permitir ejecutar cargas de grado enterprise como SAP de una manera en donde podemos diseñar arquitecturas de alta disponibilidad. Rápidamente, nada más para mencionar cómo está la estructura, tenemos lo que sería la nube de AWS, que obviamente es global. Esta está dividida en nuestras 25 regiones y las regiones las vamos a utilizar para hacer esquemas de disaster recovery. Las regiones obviamente están separadas muchísimo más que 100 kilómetros. Y entonces estas las utilizamos para hacer arquitecturas de disaster recovery para SAP, por ejemplo. Ya dentro de una misma región, entre zonas de disponibilidad, normalmente lo que hacemos es habilitar la alta disponibilidad en sistemas SAP. Y muchos de nuestros clientes incluso ven este despliegue entre zonas de disponibilidad, incluso como un short distance DR, porque finalmente la separación entre zonas de disponibilidad es de hasta 100 kilómetros. Algunas arquitecturas o patrones que podemos llegar a tener en AWS van desde una arquitectura básica, en donde solamente utilizamos una, perdón, zona de disponibilidad, ¿no? Que esto pues podremos utilizarlo muy bien, pues, para sistemas no productivos, ¿no? Desarrollo, calidad, los sandbox, ¿no? Aquellos sistemas que no requieren de un RTO y RPO muy, este, muy bajo. Después tenemos obviamente las arquitecturas que hacen uso de dos zonas de disponibilidad, que prácticamente son aquellas en donde vamos a habilitar la alta disponibilidad en nuestro sistema SAP. Recuerden que entre estas dos zonas de disponibilidad que estamos viendo aquí, hay una separación de hasta 100 kilómetros, lo cual obviamente, pues, como ya mencioné, pues, algunos clientes hasta lo consideran un short distance disaster recovery. Y, este, para clientes que ya requieren obviamente un tema de este disaster recovery ya mayor, ¿no? Hay algunos clientes que por alguna normatividad tienen que cumplir con esto y entonces viene especificado por la autoridad que el disaster recovery tiene que estar a más de 100 kilómetros de distancia, pues, podemos hacer uso de una arquitectura donde vamos a apalancarnos de múltiples regiones. En una región podemos tener la alta disponibilidad como tal en el sistema SAP y en una segunda región tener el esquema de disaster recovery. Y eso me lleva a platicar un poquito acerca de lo que sería la protección que ofrece AWS a los sistemas SAP. Y va desde, nos vamos a ir desde la columna derecha, de derecha a izquierda, va desde lo que es una sola máquina virtual, la protección hacia una sola máquina virtual, por ejemplo, en donde tenemos una característica que le llamamos el auto recovery. Esta característica no es más que una protección activo, pasivo a nivel hardware. ¿Y qué significa esto? Que si la instancia en donde está corriendo nuestro sistema SAP, su host físico en donde está corriendo, se degrada o tiene algún problema, automáticamente el hipervisor va a levantar esta máquina de nuevo en un host saludable. Y esa es una característica que no tiene un costo adicional con nosotros, con otros proveedores. Esto literalmente se les cobra un servidor adicional. Y desde ahí podemos empezar a mejorar la disponibilidad de nuestro sistema. Si hay algún problema, pues obviamente va, el hipervisor lo va a levantar en otro host físico y pues nos va a avisar que esto sucedió. Pero el tema es que ya nuestro sistema SAP está nuevamente funcionando. Y de ahí hacia la izquierda podemos tener diferentes esquemas, ¿no? Todo el tema de la recuperación en el tiempo, utilizando backup and restore tradicional, hasta los esquemas con HANA, que implican una alta disponibilidad a nivel de base de datos en este caso. En donde, pues, HANA tiene la característica que podemos tener una base de datos en réplica de un tamaño mucho menor a la base de datos primaria. Y esto, bueno, le servirá a algunos clientes, los cuales no tengan un RTO o RPO muy pequeño. Porque, obviamente, este esquema, si bien es muy bueno en cuestión de costo, no tenemos la base de datos replicada a un tamaño menor de base de datos secundaria. Pues, obviamente, cuando haya un evento de que requiramos pasarnos a la base de datos secundaria, pues, habrá que apagar la máquina y crecerla al tamaño original, al tamaño primaria. Y ya de ahí podemos continuar con la operación. Y está, por último, el esquema tradicional que tenemos mucho en on-premises, en donde, pues, tenemos dos infraestructuras del mismo tamaño. Obviamente, este tiene el RTO y RPO más pequeño, pero, obviamente, tiene un cierto costo. Y, pues, obviamente, pues, eso, algunos de los clientes requieren este tipo de disponibilidad. Hay otros que no. Digo, y, finalmente, pues, los clientes pueden decidir qué es lo que ellos requieren para que podamos crear una arquitectura que cumpla con sus necesidades. En cuestión de migración, pues, obviamente, están las opciones, ¿no? Bueno, primero hay que distinguir entre lo que es una migración homogénea, en donde, pues, no cambiamos ninguna de las características del sistema, como serían este sistema operativo o base de datos, incluso hasta versión de la misma aplicación. Esta migración es la que conocemos como el re-hosting, en donde no cambiamos nada, simplemente nos llevamos el sistema como está. Y, obviamente, hay distintos esquemas para hacerlo, ¿no? Ya sea a través de Backup & Restore, la migración clásica de SAP, o utilizar herramientas como CloudEndure de AWS, o bien herramientas de terceros, como lo es Protera FlexBridge. Para la migración heterogénea, igual se puede realizar, donde hacemos NIDB to NIDB, o incluso NIDB hacia HANA, ¿no? Y, pues, obviamente, están ahí las herramientas de migración que podemos utilizar. Finalmente, simplemente nada más el mencionar que, obviamente, los clientes, pues, pueden estar en cualquiera de estas versiones, ¿no? Tenemos clientes que incluso todavía estaban ejecutando R3 o SC sobre NIDB. Sabemos, ¿no? Porque, finalmente, SAP así nos lo ha dicho, ¿no? Que próximamente, pues, nada más va a soportar la base de datos HANA. Entonces, al final, los clientes tienen que hacer este movimiento hacia HANA. Y lo pueden hacer de manera tradicional en on-premise. O bien, podrían simplemente empezar su camino hacia la nube de AWS haciendo un re-hosting, que es el que mencionaba yo hace un momento, ¿no? No cambiamos nada, nos lo traemos tal cual. O bien, también, los clientes podrían decidir en ese camino hacia AWS hacer una re-platform. Es decir, pues, cambiar su ICC, un NIDB, hacia lo que es su HANA, ¿no? O bien, directamente, hacer ya el cambio del sistema hacia un S for HANA. Obviamente, una vez que los clientes hayan movido sus cargas hacia AWS, cualquiera de los caminos para llegar a S for HANA va a ser mucho más sencillo. Ya sea que hicieron un re-hosting primero, pues, el hecho de que podamos tener la elasticidad y agilidad en la nube, pues, no les va a permitir a los clientes hacer pruebas, regresarse, ¿no? Todo ese tema que en on-premise es un poco más difícil, pues, aquí lo podemos hacer, ¿no? Podemos aprovisionar sistemas HANA de 4 teras, por ejemplo, en minutos, ¿no? Cosa que en on-premise, pues, no se podría realizar. Entonces, sin importar cuál haya sido el camino que el cliente escoja por sus necesidades particulares, ya desde que tiene el sistema SAP ejecutándose con nosotros en AWS, pues, va a tener acceso a toda la gama de servicios con los que cuenta AWS, pues, para ya sea mejorar la productividad de sus empleados, para incursionar en todo este tema de dispositivos conectados, smart factories, etcétera. Y una parte importante es que este camino normalmente nosotros o los clientes lo realizan a través de partners de AWS, como, por ejemplo, Protera. Y Protera, pues, como ya vieron, tiene ya una cantidad importante de migraciones de SAP hacia AWS. Tienen una gran cantidad de sistemas actualmente que administra Protera. Y lo mejor de todo es que es un partner con la competencia de SAP, ¿no? Y sin más, pues, le paso la palabra a Johnny para que nos pueda comentar un poquito más acerca de Protera. Muchas gracias, Hans. Buenos días a todos. Permítame compartir rápidamente mi pantalla. ¿Sí? Dani, ¿me confirma si se puede ver? Yo creo que sí. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Johnny Mesa. Soy el director de servicios de Protera para Latinoamérica. Gracias por atender. Gracias nuevamente a Daniela por haber introducido lo que es Protera. Ahora ustedes nos conocen un poco más. Saben que es una empresa de origen americano, pero que ya estamos desplegando nuestros servicios en Latinoamérica. Tenemos oficinas tanto en Perú como en México, pero estamos abiertos a desplegar estos servicios en toda Latinoamérica. Somos un partner, como bien decía Hans, bastante fuerte con las competencias de migración que son requeridas para este tipo de servicio, ¿no? Bueno, entonces comenzar un poquito con lo que trata el webinar, ¿no? ¿Cómo hacer migraciones inteligentes, que es lo que llamamos en Protera? ¿Y qué cosa es Protera Flexbridge? ¿Cómo nosotros les proponemos a ustedes que realicen estos proyectos de transformación? Bueno, en esta época de pandemia, muchos de nuestros proyectos se han visto pausados, retrasados, incluso algunos de ellos cancelados. Y se puede entender, ¿no? Y ya era un reto gestionarlos antes de, sigue siendo un reto mayúsculo, ahora en pandemia. Lo importante aquí es mirarlo de una manera positiva y transformar esta situación en una oportunidad. Sí, en una oportunidad para entregar a nuestra organización esos beneficios que nos da la transformación digital, entre ellos los beneficios que nos da la nube de AWS. Dicho sea de paso, y antes de que me olvide, todos aquellos que tengan preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Las vamos a contestar hacia el final del webinar. Así que encantados por ese lado. Bueno, les comentaba de transformar esto como una oportunidad y de sacar los máximos beneficios de la nube, ¿no? Entonces, para esto nosotros les proponemos lo que se llama la migración inteligente. Y nosotros nos basamos en nuestra experiencia de más de 500 migraciones SAP a nivel global. Como para decirles a ustedes, nosotros somos un partner calificado para hacerlo. Administramos actualmente más de 2.500 sistemas SAP en la nube. También, ciertamente, de una manera eficiente para ustedes, ¿no? Y también es importante mencionarles que esto lo hacemos con una herramienta propietaria que se llama FlexBridge. Desde ya los invitamos a ustedes a ponerse en contacto con Daniela o conmigo, si acaso. Al final del webinar vamos a dar los contactos correspondientes para que ustedes puedan agendar una sesión en vivo y ver los beneficios de FlexBridge. Y no solo eso, sino además también tener un asesment gratuito para saber si ustedes están listos para subir sus sistemas, están listos o no para subir a la nube. Dicho esto, importante también mencionar que nosotros somos un partner certificado de SAP. Es decir, contamos con las competencias no solo para migración, sino además también para hacer el hosting y la administración de toda la capa SAP a nivel BASIS en la nube. Adicionalmente, como ya lo mencionó Hans, también somos partner con la competencia de migración SAP, con lo cual participamos en los programas de Map for SAP de AWS. Y además también somos auditados y cumplimos con SOC 1 y SOC 2 por el lado de seguridad. Entonces, ustedes pueden tener la tranquilidad de que están poniendo sus sistemas, sus proyectos de migración y posteriormente sus operaciones en manos de un partner calificado. Dicho esto, ¿por qué buscamos nosotros realizar una transformación? Tenemos un hoy, que es los puntos de dolor que podemos identificar en nuestra organización y seguramente muchos de ustedes cuando vean alguna de estos puntos se sentirán identificados. Muchos de ellos son, estamos todavía en el entorno on-prem, el entorno on-prem por su naturaleza durante años nos ha ayudado, pero también ha llegado un momento donde nos limita. Entonces, por su naturaleza suele ser más rígido, mucho menos flexible, mucho menos ágil, más costoso también. Entonces, la nube nos propone justamente todo lo contrario. Agilidad, disminución de costos, flexibilidad, entre otras cosas. En algunos casos también los partners que hoy tenemos, que por la naturaleza de los servicios se tienen unos contratos un poco más rígidos, un poco más, digamos, menos flexibles. Y también las aplicaciones que, sobre todo, yo necesito en mi organización para poder lograr esta transformación. O sea, esto no es solo un tema de tendencia, esto es un tema de necesidad de mi organización. Mi organización necesita ir a un suite on HANA o necesita ir a un S4 HANA, no solo por costos, sino también por las funcionalidades, por responder, por darle un go to market mucho más ágil a mi organización. Entonces, ese camino que todos vamos a recorrer, todos aquellos que estamos en el mundo SAP, que vamos a recorrer en algún momento, nosotros proponemos acelerarlo para que desde ya se pueda aprovechar todas las ventajas. Y en el futuro, tener en AWS mis sistemas con todos los beneficios que Hans nos ha mencionado, sí, y cambiar mis sistemas tradicionales por sistemas mucho más actualizados, sí, y también tener un partner como Protera que me ayude también en la parte de innovación. Entonces, mencionábamos un poco los drivers, las razones que nos motivan a nosotros a transformarnos, como pueden ser, bajar los costos de una manera relevante, ¿cierto? Porque si voy a bajar un 2%, 5% versus lo que hoy tengo en Prem, no me hace mucho sentido mover, entrar en un proyecto de migración para tener un ahorro que no es significativo. Entonces, lo importante acá es lograr un ahorro significativo sin disminuir la calidad, sino todo lo contrario, aumentando la calidad, ¿no? Incrementar la automatización, ¿por qué? Todo lo que se automatice va a ser más eficiente, menos sujeto al error y más económico también. Ser más ágil, lo que comentábamos hace un momento del go to market, el upgrade de tecnología, ¿no? Por el tema de obsolescencia también. Implementar analíticas, porque ahora el negocio me lo exige también. ¿Cuáles son tus KPIs de disponibilidad? ¿Cuáles son tus KPIs de performance? ¿No? Entonces, entregar esa información al negocio, porque así también me lo pide. Y por último, lo más importante, quizás lo más relevante, es satisfacer las necesidades del negocio, porque nosotros somos un área, una herramienta de soporte para el negocio. Por lo tanto, tenemos que acompañar de una manera inteligente y eficiente las necesidades del negocio. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos desde el punto de vista de migración? Proponemos reducir los tiempos, los riesgos, a través de evaluar primero, y es por eso que les comentaba el tema del asesmen. Y nuevamente, si ustedes están interesados, los invitamos a todos ustedes a que se pongan en contacto con Daniela para agendar una sesión y entender un poco más qué supone el asesmen. Y nuevamente, es gratuito y tampoco supone ningún compromiso. Y es entender principalmente si mis sistemas SAP el día de hoy están listos para subir a la nube. De repente, le falta hacer un upgrade de kernel, un upgrade a nivel de basis. De repente, el sistema operativo no está soportado en la nube. Hace poco estábamos viendo con un cliente que tenía Unix, tenía HTUX, y ese sistema operativo no está soportado en la nube. Entonces, es por poner un ejemplo, cualquiera de nosotros puede tener una variedad de sistemas operativos en su landscape. Es importante conocerlo y saber si está listo o no está listo. Y qué alternativas hay para subir. Porque alguien que me puede decir, Johnny, yo tengo Unix, tengo montado mis apps sobre Unix. Entonces, ¿ya no puedo subir a la nube? No, claro que sí se puede. Hay diferentes alternativas, como también mencionaba Hans. Lo importante es saber qué se necesita para tenerlo considerado dentro de esos prerequisitos. Entonces, la primera parte es evaluar. La segunda parte es migrar, migrar los sistemas. Y por último, validar, que es lo más importante. Es decir, si bien es importante subir los sistemas a la nube para generar los beneficios, tener unos precios mucho más competitivos respecto a lo que hoy pago y todo esto. Pero la premisa, la premisa, perdón, número uno de ustedes es que lo que hoy está funcionando y está funcionando medianamente estable, maduro, funcione exactamente en la nube, ¿cierto? Entonces, para eso hay una etapa de validación también. Una etapa donde en compañía del equipo de TI y del equipo de negocio, se valida que los sistemas que hoy ustedes están utilizando, sea en Prem, sea en otro proveedor de cloud, estén funcionando también en la nube de AWS. Entonces, nosotros nos encontramos con las migraciones convencionales, donde muchas veces se recopila la información de manera manual. Y esto puede servir cuando tienes un landscape que no es muy vasto. Si estás hablando de tres sistemas, cinco sistemas, pues quizás lo puedas manejar. Pero no necesariamente todos los clientes tienen un landscape de este tamaño. Hay clientes que tienen 40 sistemas SAP, 80, 120. Entonces, ya no puedes estar muy sujeto a la manualidad. Ya no puedes confiar en que no vas a cometer un error para luego planificar o arquitectar de una manera inadecuada o estimar los costos de una manera inadecuada. Entonces, FlexBitch nos permite hacer esto automatizando toda la recopilación de datos y nosotros lo entregamos a FlexBitch y FlexBitch nos devuelve. La arquitectura nos devuelve los costos estimados de consumo de tu infraestructura en AWS y además te devuelve también un plan estimado de migración. Es decir, desde un primer vistazo, ustedes van a saber si su proyecto de migración va a durar tres meses, seis meses, ocho meses, ¿sí? Entonces, desde una primera versión ya lo van a tener claro, ¿no? La otra parte que es muy importante es la arquitectura del leaf and shift que te da muchas veces la migración convencional y lo que nosotros buscamos es más bien hacerlo de manera inteligente. ¿Y esto qué supone? Consolidar aquellas cargas que sean posibles de consolidar. Analizamos la información que ustedes nos proporcionan y les devolvemos recomendaciones y sugerencias para la migración. Estamos ahora mismo con un cliente que en su early watch nos sale que la capacidad de la máquina HANA, por poner un ejemplo, es de 4 teras y el cliente está consumiendo menos de 1 tera, ¿sí? Entonces, es posible que esta capacidad haya sido sobredimensionada o haya sido diseñada para una carga que no se ha dado por X motivos. Entonces, ¿qué se le propone ahí al cliente? Pues reduce, reduce esa carga, ¿sí? A una carga mediana que te va a permitir ahorrar costos, satisfacer la calidad de servicio de tus usuarios y te va a permitir crecer en el corto y mediano plazo también, ¿no? Entonces, esto es importante para evitar el tema del leaf and shift porque si no, todo lo que hoy tengo lo estoy subiendo sin analizarlo. Y la otra parte es consolidar también. Muchos clientes tienen, por decir, varios sistemas de portal o varios sistemas de web dispatcher o varios servidores de aplicación cuando en realidad la carga no está justificada. Y lo que nosotros les proponemos ahí es consolide. No disminuir calidad. Disminuir cargas sin restar calidad, generando ahorros, generando beneficios. Eso es una migración inteligente, ¿no? Y también evitando los riesgos durante la migración o minimizándolos más que evitándolos, mitigándolos. ¿Cómo? Haciendo una migración de la copia de producción a la nube como un rehearsal, como un mock que le llamamos. Que no es otra cosa que subir una copia del sistema de producción que ustedes tienen y sobre ese sistema en la nube. Hacer el testing. Tu sistema de producción queda intacto, tus usuarios siguen trabajando, no hay interrupción del servicio y mientras tanto pruebas, estresas el sistema a nivel de performance, a nivel de cargas, a nivel funcional, a nivel técnico. Entonces tienes la seguridad de que tu sistema va a funcionar. Y además puedes identificar tempranamente el mapa de integraciones y también puedes identificar los posibles incidentes que puedas tener al momento de emigrar. De tal manera que los tienes mapeados desde un momento temprano, desde un momento inicial de la migración, evitando que los riesgos se materialicen. Dicho esto, también una vez que ya estás en la nube, una vez que ustedes ya subieron sus cargas, ya están, ahora que buscas es optimizar, ¿cierto? Porque, perfecto, Yoni, optimicé durante la migración. ¿Sí? Ahora ya estoy en la nube, ya está funcionando todo muy bien en AWS, pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que durante el tiempo que nosotros los acompañemos, vamos a buscar mejorar esa calidad del servicio, vamos a proponerles innovación, porque mencionaba bien Hans, ok, un primer paso es subir tus cargas, ¿sí? A AWS, tus cargas SAP, perfecto. Pero AWS tiene muchas más herramientas, muchas más soluciones, muchos más servicios que disponibiliza a ustedes para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a la nube, ¿no? Entonces, hay N servicios para temas de integración, ya sea de temas de API Gateway, temas de Lambda, temas de Analytics, temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de IoT, etcétera, ¿sí? Que van a ayudarlos ustedes y a su organización a mejorar y a sacar ese beneficio, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo también. En nuestro caso, pues, también nosotros ponemos a disposición expertos con mínimo 10 años de experiencia en operaciones de sistemas SAP en la nube. Son extremadamente especialistas, no somos generalistas y, por lo tanto, conocemos bastante bien los sistemas SAP y cómo administrarlos, cómo optimizarlas. No solo eso, tenemos un partnership bastante fuerte con AWS, lo cual nos permite que cualquier incidente que pueda presentarse lo podamos atacar de manera temprana, si acaso, de manera preventiva y solucionar de una manera rápida a favor del cliente, ¿no? Y también los soportes a proyectos o la incertidumbre de la performance, que eso lo vamos a ver en una diapositiva más, ¿no? En este caso, nosotros lo que les proponemos primero es operar, es decir, entregarles servicios administrados a ustedes para que ustedes tengan la tranquilidad de que estos servicios están correctamente gestionados, primero, a nivel de infraestructura, es decir, toda la capa de AWS, segundo, a nivel de sistema operativo, considerando todos los elementos de seguridad, todos los temas de parches, a nivel de la base de datos, como tal, a nivel de la capa de aplicación de SAP también, y tomando en cuenta toda la parte de monitoreo y toda la parte de seguridad que ahora en la nube es extremadamente importante, ¿no? Muchos clientes nos hacen preguntas relacionadas a seguridad y relacionadas a su seguridad a su sistema SAP. Entonces, tengan la confianza de que nosotros, a través del partnership con AWS, les otorgamos, en base a nuestra experiencia y las buenas prácticas, todas estas medidas de seguridad y las implementamos para sus sistemas también. Mencionábamos también que buscamos mejorar con ustedes. Ciertamente no es solo operar y de ahí dentro de tres años veremos a ver qué sucede, sino apoyarlos ustedes con sus proyectos para que sus proyectos puedan ser desarrollados de una manera ágil también. Y por último, optimizar, ¿no? Perfecto, tengo mi línea base, ya hice un primer paso consolidando cargas, consolidando sistemas, ¿sí? Ya generé eficiencias. Entonces, ¿ahora qué busco en el camino? Mejorar progresivamente también, optimizar costos, ¿no? Ahí en una sesión también podemos contarle más temas de licenciamiento, de bases de datos también, hay opciones de RDS en la nube o temas de escritorios remotos. Hay una variedad de servicios en AWS que los pueden ayudar a ustedes a optimizar, ¿no? Entonces, ciertamente, durante todo este ciclo de vida del servicio Protera, lo gestiona de manera eficiente a través de nuevamente FlexBridge. Ok, Johnny, y tú nos has dicho que nos vas a comentar un poquito hacia el final qué cosa es FlexBridge, qué cosa es esta plataforma, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la pantalla a la cual tiene acceso el usuario final. Y esto es importante mencionarlo también porque todos nuestros clientes tienen acceso a la plataforma FlexBridge sin un costo adicional. Es parte de nuestro servicio, es una propiedad intelectual que hemos desarrollado y que ponemos a disposición de nuestros clientes. Ahora, ¿qué me da esta plataforma? Porque me vienes diciendo una migración inteligente y me dices que vas a gestionar de manera eficiente. También, ¿esto cómo se traduce? Pues, nuevamente, en la parte de migración, FlexBridge lo que nos permite es analizar sus sistemas, hacer ya sea desde un discovery de los sistemas SAP o hacer un assessment en base a la información que ustedes nos puedan compartir y de esta manera analizar si sus sistemas están listos o no para subir a la nube. Si estuvieran listos, hacer la arquitectura de estos sistemas. Perfecto, Johnny, ¿cómo van a quedar mis sistemas en la nube? ¿Cuántas VPCs voy a tener? ¿Voy a tener disaster recovery? ¿Voy a tener HA? ¿Cuál va a ser mi SLA? Toda esta información en la arquitectura, ¿no? También, el tema del plan o el cronograma del proyecto. Me hace sentido los costos, me hace sentido la arquitectura, pero ¿en cuánto tiempo lo voy a tener? Yo no puedo tener un proyecto de ocho meses, de nueve meses, como se solía tener antaño. Yo necesito un proyecto mucho más agresivo, mucho más competitivo, sin disminuir la calidad y sin elevarme los costos en seis meses, cinco meses. ¿Es posible? Por supuesto que es posible también, ¿no? Y por último, quizás un punto extremadamente relevante para todos aquellos que estén del otro lado y que estén buscando armar su caso de negocios es la estimación de costos. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿No? Entonces, todo ese journey, Protera los acompaña y es parte del assessment que les ofrecemos a todos ustedes para que ustedes tengan ese input y puedan justificar internamente que hace sentido ir hacia la nube. Y esto, como les digo, a través de tareas automatizadas que van a generar ahorros para ustedes y van a ahorrar tiempos también. En vez de nosotros tomarnos tres semanas, un mes en analizar toda esta información y entregarla para ustedes, lo podemos hacer en una semana o menos para entregarles esta información. Y eso es la parte de inicio. Luego, durante la migración, también puedo provisionar mis instancias. Puedo automatizar una serie de tareas al momento que levanto los app, las transacciones iniciales que se tienen que ejecutar. Entonces, esas tareas que en vez de que esté entrando un consultor haciendo cada una de ellas con sus checklists, están automatizadas en FlexBridge y lo que va a permitir es nuevamente ahorrar tiempos y ahorrar costos. Y finalmente, es la parte que les compete a ustedes porque ya están en la nube, ya están migrados. Entonces, lo que buscan es información acerca de sus sistemas. Y es justamente lo que vemos en esta pantalla. Aquí vemos una serie de indicadores que ustedes tendrían acceso. Para comenzar, número uno, todo el tema de performance. ¿Cómo está mi procesador hoy en día? ¿Sí? Tengo que esperar el Early Watch para que me llegue. ¿Cómo puedo verlo? ¿No? ¿Cómo puedo saber en este momento o puedo saber del día de ayer o de hace una semana o de hace un mes? Entonces, en FlexBridge tú puedes ir y consultar a demanda esta información. No necesitas gestionarlo a través de Protera. Ustedes tienen un usuario y una contraseña. Ingresan y a demanda de un sistema, de un landscape o de todos sus sistemas. ¿Y qué cosa les mencionaba? ¿Solamente performance? No. También pueden ver la disponibilidad, con lo cual ustedes pueden medir con información. En tiempo real pueden medir sus SLA. Los SLA que tienen con su proveedor actual. En este caso, oye, la disponibilidad nos hemos comprometido a un 99.5% por poner un ejemplo a los sistemas de producción. Y tú me estás entregando menos o me estás entregando más. Entonces, desde un primer vistazo ustedes lo van a poder ver. Adicionalmente, van a poder ver la performance, perdón, el estado de salud del storage también. Oye, ¿cómo saber si se va llenando el storage? O si más bien yo tengo bastante storage y va a ir creciendo en el tiempo y puedo estar tranquilo. Entonces, también se puede tener una visión de esto. La gestión integral de tickets. En vez de tener que ir a un portal o hacer seguimiento individual a cada uno de los tickets, lo que hago es desde aquí puedo ver mi semáforo, si mis tickets han sido resueltos, no han sido resueltos, están en verde, están en rojo, están en amarillo, de acuerdo a la severidad. Si es una severidad 1, una severidad 2, de acuerdo a lo que yo necesite. Y además, puedo ver también la gestión de eventos que se vayan desarrollando en mi landscape también. Es decir, si hubiera un patching programado de manera trimestral, pues también estará ahí. En las próximas semanas estamos sacando un release también para que el cliente de manera independiente pueda visualizar los costos de infraestructura desde FlexVis también y además para que pueda reiniciar sus sistemas y ya no necesite a Protera para este caso. Entonces, muchos clientes dicen oye, ¿cómo sigo ahorrando? He escuchado que los sistemas de desarrollo pues podría tenerlos a demanda y podría tenerlos apagados. Lo puedo hacer generando una automatización a través de AWS, por supuesto, pero también lo podemos poner en control de ustedes para que ustedes apaguen y enciendan el sistema o los sistemas en el momento que consideren y ustedes mismos controlen ese gasto para los sistemas a demanda. Entonces, es una herramienta bastante interesante. Esto es lo que nosotros queríamos presentarles el día de hoy. Les agradecemos nuevamente por atender. Queremos compartirles que este assessment es totalmente gratuito. Están todos invitados. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo solicito? A través de Daniela. Tienen los contactos en su pantalla. La pueden contactar a través de su correo electrónico, a través de LinkedIn o se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Podemos concertar no solo este assessment para ustedes, sino también una demo de lo que viene a ser Protera FlexWitch para que ustedes puedan ver en vivo los beneficios y las funcionalidades. Sin más, nuevamente, quiero agradecerles y ahora, Daniela, me parece que estamos abiertos a preguntas si las hubiera. Sí, sí, tenemos varias preguntas. Bueno, la primera pregunta es si es posible aprovechar el autoscaling horizontal que ofrece AWS en el entorno SAP, ABAP o Java. Entonces, para Hans. Hans, ¿tomas la pregunta? Perdón, andaba aquí en mi otro. Sí, este, el autoscaling. Bueno, como todos sabemos, la aplicación de SAP como tal no está nativamente diseñada para que esto sea posible de una manera sencilla. Sin embargo, sí es posible hacerlo. Obviamente, hay que tener en cuenta que, este, cómo sucede este tema de agregar más application servers y sobre todo el quitárselos a la aplicación porque esa parte es la que la que le afecta sobre todo a un sistema SAP que no está hecho de manera nativa para esto, pero sí es posible realizarlo. Sí, perfecto. La siguiente pregunta es para Johnny. Digamos, ¿los clientes tienen acceso a Flexbridge? es correcto, Daniela, todos nuestros clientes tienen acceso a Flexbridge, no hay un costo adicional, no te va a venir en la factura una línea que dé al licenciamiento de Flexbridge, se los ponemos a disposición para que todos puedan utilizar y en realidad es bastante intuitivo, no se necesita una capacitación demasiado complicada, igual siempre los asesoramos a todos nuestros clientes y respondiendo la pregunta, sí, tienen acceso. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué opinan con iniciar un proceso a S4HANA con un sidecard de una parte de lo que se tiene del SC y después ir migrando procesos? ¿Quieres tomar la hands? Sí, en realidad se pueden hacer varias cosas, en realidad todo depende mucho de lo que el cliente necesite. Hay clientes que van full y lo hacen de un solo paso, hay clientes que lo hacen lentamente, en realidad ahí depende mucho de las necesidades del cliente y sobre todo lo que dicte el negocio, porque por alguna razón quizá la migración pueda llegar a afectar los tiempos de disponibilidad del mismo sistema y entonces igual ahí habrá que hacer otro tipo de estrategia. no sé si quieras complementar algo al respecto. Sí, no, de acuerdo Hans, respondiendo a la pregunta, cada cliente tiene pues una necesidad específica no necesariamente similar o se puede hacer una regla general, ¿no? De hecho, como dice Hans, lo primero es entender las necesidades que tiene el negocio para ver la viabilidad de hacerlo de una u otra manera. Nosotros nos hemos topado con migraciones donde el cliente no podía permitirse ir en diferentes olas, ¿sí? Desde tenía el ERP, por ejemplo, en una base de datos Oracle o Sybase y quería llegar a S4HANA. Entonces, tenía la posibilidad de hacerlo a través de un paso intermedio o tenía la posibilidad de transformarse directamente, ¿no? Entonces, pero eso viene dado de acuerdo a lo que el negocio esté dispuesto a tolerar como parte del proceso porque cada proyecto de migración demanda un tiempo y demanda un esfuerzo no solamente costo de parte de la organización y de todos aquellos que estén involucrados por el lado de la organización en el proyecto. Entonces, es importante entenderlo. Si hago dos, tres, cuatro olas, pues tengo que tener claro que voy a estar con el equipo de la organización dos, tres, cuatro veces también. Unos clientes que dicen, no, prefiero hacerlo una sola vez, me tomará cuatro meses, cinco meses, pero hago la migración y de ahí sigo para adelante. La próxima pregunta es, hola, quisiera saber las ventajas de AWS con HEC propio de SAP o que le llaman Single Tenant Edition. Creo que esa es para Han. Sí, estaba viendo esa pregunta. No sé si se equivocó ahí al tipearla. Quisiera entender si la pregunta es si lo que estamos ofreciendo con AWS es el HEC de SAP o si es el Single Tenant. Creo que esa es la pregunta. En realidad, lo que estamos, HEC, el HEC de SAP también corre sobre AWS. La diferencia que hay entre lo que estamos comentando ahorita y lo que vemos con Protera es, básicamente, estás moviéndote, digo, y lo voy a decir de manera muy coloquial, es, en vez de tener tu centro de datos en on-premise, estás moviendo tu centro de datos a AWS. Y AWS se vuelve tu centro de datos y, básicamente, ahí hay dos caminos. Una, que ya que esté tu sistema SAP en AWS, tú lo administras y tú te encargas de que toda la parte de la infraestructura de AWS esté funcionando, que no se llene el storage, como decía John, y todo ese tipo de cosas, y además de monitorearlo o bien que es la mejor opción en muchos de los casos para los clientes, el contar con partners como Protera que se van a encargar de la administración de la parte de infraestructura, etcétera. Pero, básicamente, es esto que estamos hablando aquí es, básicamente, tu sistema SAP corriendo en AWS. GEC funciona también sobre AWS y esa es una decisión que el cliente, bueno, primero que decida que sea SAP el que administre su sistema, ¿sí? Porque básicamente lo que sucede con GEC es que es SAP el que administra el sistema y el cliente tiene la opción de escoger que sea en AWS, ¿sale? Entonces, son dos caminos distintos, ¿no? Y el que estamos hablando aquí es aquel en donde, obviamente, mueves tu sistema SAP AWS y es administrado por un partner como lo es Protera y, además, te da las ventajas como lo que acabamos de ver de Flexbridge, ¿no? Toda esa información de la disponibilidad, de cómo está el almacenamiento, tener todo eso en una sola vista es parte de las, ¿cómo dice? De los valores agregados que da un partner como Protera. Ok, consiguiente a esa pregunta, están preguntando que con quién se suscribe, con AWS o con SAP, pero creo que es con AWS, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo en conjunto con la pregunta de lo de GEC en la de GEC? A ver, yo la interpreto y, perdón, si la pregunta no ha sido así quien la haya hecho, pero, en todo caso, igual, si queda alguna duda, por favor, hacérselas llegar a Daniela, nosotros encantados, las vamos a aclarar. De repente, la pregunta va más asociada a un tema de licenciamiento o algo así. Si es un tema de licenciamiento, pues, si no cambias de versión, no hay mayor problema, porque lo que hoy tiene es on-prem y que está funcionando, va a funcionar en la nube de AWS y no porque lo digamos nosotros, sino porque es un tema que pasa por certificación e información pública. Es más, el día de ustedes terminando, el día de hoy, perdón, terminando este webinar, ustedes pueden revisar en la página de SAP, las instancias certificadas de AWS por SAP para correr HANA, por ejemplo, en la nube. Entonces, ya hay todo un proceso y un procedimiento que viene inmerso desde el punto de vista del licenciamiento, desde el punto de vista de las instancias certificadas. Ahora, nosotros al ser un partner de AWS trabajamos en conjunto con ellos, buscando siempre el mejor modelo y el mejor beneficio para el cliente. Ok, perfecto. La próxima pregunta es con la implementación de SAP para la parte de S4HANA, necesitamos como clientes, podemos instalar la cantidad de memoria en caliente o se puede configurar para que crezca o decrezca los recursos bajo demanda o esta queda fija desde que se la crea la instancia y puede cambiarse. No puede cambiarse, perdón. ¿Vas más? Sí, definitivamente este es parte de las ventajas de AWS, la nube, el poder crecer y decrecer los recursos conforme se requiera. Obviamente en temas de costo pues se establece un baseline y como por ejemplo normalmente los recursos de, por ejemplo, Application Servers pues probablemente crezcan a finales de mes y el resto del mes se mantienen estables en cierto punto. Entonces eso por ejemplo puede ser un, puede escalar digamos bajo demanda ¿no? Y este, pero todo el resto del mes pues tienes un, un, este, ¿cómo se dice? Una cantidad de, de poder de cómputo estable ¿no? Y solamente pues que crezcan los picos. Con respecto al HANA que normalmente y eso ya lo mencionó Johnny, definitivamente en AWS la filosofía no es sobreprovisionar nunca ¿no? Entonces por eso mismo Johnny mencionaba este tema de consolidar, de revisar si verdaderamente hay sobreprovisionamiento lo cual es normal en, en, en on-premise porque finalmente estamos lidiando en on-premise con hardware y obviamente pues hay que, hay que este, estimar para que el hardware nos dure unos ciertos años ¿no? Pero eso en, en, en AWS no sucede así. En AWS pues tú puedes tener la cantidad correcta ¿no? de los recursos según lo, lo que estés necesitando. Entonces el HANA este, obviamente en algún punto del tiempo este, bueno de entrada se va, vamos a revisar los EGUAS etcétera para obviamente evitar que tengas un HANA de 4 teras cuando en realidad solo necesitas uno de 1 tera ¿no? Y entonces este, obviamente en algún punto pues el cliente va a requerir más ¿no? porque la, la, la empresa va creciendo ¿no? y entonces van a requerir más recursos obviamente en ese momento se puede incrementar el tamaño del, del HANA pues para obviamente acomodar la, 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 la demanda. Ok, perfecto. Tenemos esta otra pregunta, ¿qué tipo de información se necesita para completar el assessment que Johnny comentaba? Sí, en realidad es información bastante convencional que seguramente ustedes ya conocen o que viene dada en los Early Watch que es por ejemplo pues la capacidad de cómputo actual el número de procesadores la capacidad de memoria actual el tamaño de la base de datos ¿no? en la versión de sistema operativo la versión de SAP BASIS de Kernel entonces nosotros les hacemos llegar una plantilla si es que es ir por ese camino les podemos proponer también hacer un discovery en sus sistemas o también recopilarlos en sesiones de trabajo conjuntas pero principalmente es esta información es información general no necesitamos el nombre exacto del servidor ni el IP del servidor ni mucho menos nos basta con saber que es un servidor de Sforjana que es un servidor SC que es un business warehouse o lo que fuera tenemos otra pregunta ¿cuánto puede durar un proyecto de migración a AWS aproximadamente? claro ahí la pregunta viene con un poquito de trampa la verdad porque depende en realidad número uno de la cantidad de sistemas a migrar estarán de acuerdo conmigo que migrar por poner un ejemplo tres servidores no es lo mismo que migrar 80 o 120 servidores no entonces número uno viene dado por el número de sistemas no porque eso va asociado al esfuerzo un promedio puede ser entre cuatro a cinco meses no pero nuevamente hay clientes donde la migración se ha realizado en más tiempo hay clientes donde se ha realizado en menos y viene dado también por otros drivers el cual viene vienen a ser los tiempos que maneja el negocio la estrategia del negocio como le repetía al principio si el negocio está dispuesto a llevar estas migraciones en varias olas pues muy probablemente la migración se extienda si más bien es hacerlo todo en una única fase pues seguramente se podrá consolidar y hacer en un en un solo tiempo y por último viene dado también por la colaboración del proveedor actual muchos proveedores pues lo llevan de una manera bastante madura y colaboran en el proyecto de migración algunos no tanto y por último también el tiempo y la disponibilidad del equipo del lado del cliente ok tenemos tiempo para una última pregunta ustedes venden servicios de suscripción en el cual ya dan las licencias y nosotros solo suscribimos usuarios o paquetes de usuario y si las suscripciones son anuales o por varios años de acuerdo entiendo que la pregunta va asociado si esto es más un tema de SAS no donde hay una suscripción y solo pago por la suscripción en la modalidad que fuera en este caso no porque nosotros no brindamos digamos una plataforma de usuario final lo que brindamos nosotros son los servicios de migración y de transformación ya sea de on-premise ya sea de otro proveedor de nube hacia la nube de AWS y una vez que ustedes están en la nube de AWS administrar los servicios administrados operar su sistema SAP y no SAP en la nube eso es lo que ofrecemos y para complementar FlexBridge en todo caso si tienen acceso ustedes sin un pago adicional no hay suscripción que hacer mientras nos acompañen durante todo el tiempo del servicio ok perfecto bueno ese es el tiempo que teníamos establecido para preguntas si tuvieran alguna otra pregunta por favor me la envían a d.paris arroba protera.com muchísimas gracias por haber asistido a nuestro webinar aprecio mucho el tiempo perfecto muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias el mensaje de que se pongan en contacto con Daniela para coordinar un assessment nuevamente gratuito y sin compromiso y también una demo de FlexBridge muchas gracias y que tengan buen día gracias buen día gracias Gracias.